El cine ha dado grandes secuencias musicales en películas que no son de ese género. Desde la graciosa secuencia en la máscara, la escena embrujada de Beatles, o la escena de la boda de mi mejor amigo. Una parte importante de estas secuencias ocurren en autos, mientras los protagonistas se movilizan. Clásicas escenas que reunimos en nuestro especial Carpool Karaoke. Basada en una popular saga de libros para niños, el diario de Greth, Viaje de Locos, nos trae de regreso a la familia de Greth, esta vez en un viaje por carretera. Ellos, en su Toyota Siena, emprenden camino para asistir al cumpleaños de la abuela. Sin teléfonos celulares para divertirse, Alicia Silverstone, que interpreta a la madre en Tona Wanna Be, uno de los éxitos más conocidos de las Spice Girls. ¿Quién no se ha reído con la película y dónde están las rubias? La historia de los dos policías que se hacen pasar por dos rubias, en una de las mejores comedias del 2004. En ella vemos cómo ya transformadas en Tiffany, y Brittany Wilson intentan cantar uno de los éxitos de Vanessa Carleton, en un BMW 3 Cabrio Rock. Pero si este film también es recordado, es por ser el trampolín para Terry Crews, que se hizo de un fandom inmenso gracias a su limpsyn de Outdown Song Miles, para luego partir en su Aston Martin DB7 del 97. Aston Martin DB7 del 97. visando los comerciales de una popular marca de desodorante. Bloqueo, 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 olor blocker por 48 horas. Estrenada en el 2013, ladrón de identidades es un film protagonizado por Melissa McCarthy, donde interpreta a una estafadora que se hace amiga de sus víctimas. En una escena, ambos viajan en una Ford Taurus, cuando ella se vuelve insoportable cantando Milkshake y Five Hundred Miles. Cuando todavía no era el conductor del clásico programa de entrevistas, The Tonight Show, el actor Jimmy Fallon protagonizó el 2004 el remake de la película francesa Taxi, coprotagonizada por la actriz Queen Latifah, quien enseña a superar sus miedos al manejar mientras entona This Will Be a todo pulmón. Los que hayan visto Hombres de Negro 2 seguro que recuerdan la secuencia donde Will Smith sale con Frank, un simpático perrito de raza Taurus, que en realidad es un alien encubierto que actúa como informante para la agencia. Ellos suben a un impresionante Mercedes-Benz E500 y vemos como el canno puede contenerse de entonar I Will Survive. Estrenado en Latinoamérica como Notas Perfectas, la película estelarizada por Anna Kendrick está lleno de grandes éxitos musicales, pero hay una escena que se da justo en el bus en el que viaja con sus compañeras de acapella. Después de todo, ¿Quién se puede resistir a Miley Cyrus? I jumped in the cab, here I am for the first time, I'm to my right and I see the Hollywood sign, This is all so crazy, everybody seems so famous, My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick, Too much pressure and I'm nervous, That's when the taxi man turned on the radio, And the Jay-Z song was on, And the Jay-Z song was on, And the Jay-Z song was on, So I put my hands up to play my song, And the better flies fly away, I'm nodding my head like yeah, I'm moving my hips like yeah, I put my hands up to play my song, Salidos del clásico programa de televisión Saturday Night Live, Dana Carvey y Mike Myers protagonizaron Wayne's World, la película basada en su popular sketch de programa de TV. La secuencia a la que haremos referencia está dominada por un clásico de la banda británica Queen, Bohemian Rhapsody, que había vuelto al top 10 de las listas musicales luego de la muerte de Freddie Mercury en 1991. No, 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 No. ¡Mamá, Mímica y mixta mía! En el 2013 una comedia estelarizada por Jennifer Aniston llegó a los cines trayendo una historia diferente donde un grupo de personas extravagantes se hacen pasar por una familia para lograr meter contrabando sin ser detectado. Una de las escenas más memorables sucede cuando jugando con la radio ponen un tema clásico de TLC y el jovencito que hace el hijo de la familia no puede evitar cantarlo. Como vemos el cine refleja esta clásica costumbre de cantar nuestras canciones favoritas en el auto y esta es solo una pequeña recopilación de los mejores carters.